Y el chamaquito es muy duro, chamaquito, hay que darse, el chamaquito está trabajando Yo solo quiero que tú seas mi hijo Es un empresario desde chamaquito, me enseñan a cortar el perico Mente el empresario puesto pa' la music, con esto quiero hacerme rico Yo no soy Dios, pero lo que toco, yo te lo multiplico Ustedes escribiendo el palomo que se viró, le hacemos una movie like Santa Claus La gente a las diez frenaron con glow, que bobo How do you song that shit sound hollow, ey? Ustedes hablaron demasiado pa' después decir que somos malos, ey? Y que vivan los tangos y vivan los cueros malos, ey? Y todo lo que yo tengo más...